¿A cuál punto más difícil en la vida de Jackie cree que ha sido el de más aprendizaje? Tenemos con nosotros a Jackie Guerrido. I love you, but I am so tired of two of my brothers saying, she is so hot. Tengo que hacer ejercicio porque imagínate, como cualquier mujer, las cosas se caen si no se trabajan en el gimnasio. ¿Es chuses? A mí se me han caído dos o tres veces y las he levantado. Pero con mi valor y mi inteligencia, mi esfuerzo las ha levantado otra vez. Mi hermana sabía. Ella sería como, oh, hermana, eres tan chica, pero te amo. ¡Qué linda! ¡Qué linda! Sí, ella era mi hermana. Y le auguro, con el favor de Dios, van a tener mucho éxito porque son reales. Y es lo que nos hace falta y es lo que a la gente le gusta. Amigas y amigos de Bromeando, gracias por estar aquí. Y con nosotros, estoy súper feliz de presentar y de conocer a esta mujer. La he visto muchos años en la tele, not too many. Tenemos con nosotros a Jackie Guerrido. También está Juan Rivera. Gracias por estar aquí, hermano. En mi show. Ahora soy la pedacera y ahora soy la pedacera y ahora soy la pedacera y ahora soy la pedacera. Oh, my God. Wait, wait. So, resulta... You see this? Yes. Toda madre... Gracias por llegar aquí. I love you, but I am so tired of two of my brothers saying, she is so hot. ¿Te pasa? ¿Te pasa? ¿Te pasa? No, no, no. Es que es like, yo no... Like, no entiendo cuándo sucedió. Like, cuando nosotros estábamos jóvenes, right? Ibas a la escuela, the teachers were... Cuida con lo que vas a decir. No, 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 no. They weren't hot. No, las maestras eran like señoras, right? Yes, ahora vas a la escuela y llevas a tu niño and... That's the teacher? Why are you checking out the teacher? No, it's not that I'm checking out the teacher, but like, think about this. No, it was different. Yes, antes mirabas las noticias and just everybody was old. ¿Te acuerdas? Antes, 30 años. Everybody was old, yeah. 30 años, ¿te acuerdas? Sí. Ay, no, ya está mayor. Ahora, 60, 70, you never know. No, yeah. Yeah, and entonces, like, le pregunté hoy, like, ¿cuándo pasó que las personas que dan, you know, the weather? It's just like, damn, I guess, I don't care about the rain. Yeah, no me importa qué caiga, you know? Just, ¿cómo fue, like, que caíste en ese rol? ¿Quisiste hacerlo? ¿Estudiaste? What was it? Lo menos que yo tenía en la mente era que iba a dar las condiciones del tiempo. Me crié, nació en Puerto Rico, me crié en el sur del Bronx. Estudié para hacer actuación, terminé la radio, de la radio de New York me dieron un transfer a Miami, seguí haciendo radio, entertainment, noticias, y de repente me dice, bueno, tenemos una plaza que es para dar las condiciones del tiempo, tengo que tomar un entrenamiento. Pero en radio. Había que empezar en el noticiero local de Univision. Ok, pero ¿cómo fue la transición de radio a televisión? Pues yo hacía las dos, siempre he hecho radio, y todavía sigo haciendo radio, hacía radio y me iba al noticiero local de Univision, luego hacía radio, noticiero local y luego Despierta América, y luego se abre la posición de Primer Impacto, entonces hacía radio, noticiero local, Despierta América y Primer Impacto. Yo no dormía, era así, que yo andaba toda cansada. ¿Cuántos años tenías? Tenía treinta y treinta y tres, treinta y cuatro, como treinta y cuatro, treinta y cinco. Nunca fue tan nena, lo que pasa es que no sé, pues tú sabes. No, pues se traga todos los años del mundo, because like, she looks super young. Yes, yes, yes. No, thank you. Todas tú sabes cómo uno se cuide, tú eres, qué belleza, te lo dije desde que la vi a una y eres tan linda como la ven en la televisión en persona, pero es como te cuide, ahora mismo tú estabas diciendo, I want to go out, and she was like, no, yo quiero dormir. No, 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 no. No, tengo, viste el podcast anterior, veinte años, veinte años consumí de todo lo que quise, right, tomé borracheras, noches largas, días sin dormir, y hay un niño bueno que tiene que divertirte de la mejor forma. Sí, pero no, eso no llegaba, todavía sí, yo al punto que estaba llegando, todos eso que he pasado y sigo siendo una belleza, like, you know, I'm not. Bendito, sí. Está bonito. Antes de, you know, antes de, 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 de continuar, quiero mandarle un saludo a su mami. ¿Cómo se llama? Zoraida, te ama, o sea, que nadie diga nada malo de ti, todo es puertorriqueña, casada con mexicanos de Zacatecas hace veintitico de años, así que en mi casa es arroz con gandules, picante, las tortillas, y ella es una experta haciendo las tortillas en mi casa, y no, ustedes, los Rivera, y a ti, ay, bendito, no, no, es con todos, como si los conocieran. ¿Lo conoció en Casa de los Famosos? ¿Vio Casa de los Famosos? Lo vio y quería que tú te fueras a tu casa porque bendito con tu familia, que, qué bueno que se fue porque tiene que estar con su familia. Bueno, ok, no, y es que, es que, y la verdad, las cosas, me imagino que a la gente como que le causé lastimita, you know what I mean? Me aventé, porque cada noche, right, 29 días al hilo lloré, and I, like, every day, yo tengo 28 años con mi esposa, right, so, um, yo. No te mostraban llorando todas las noches. Lloré 29 noches, porque yo soy, yo soy, yo, que es Juan Rivera, hombre de familia, that's it, es todo lo que quiero ser, es todo lo que me interesa ser, claro que quiero lograr cosas en la vida y tengo muchas metas en esa, en esa, pero, en un, en resumen, Juan Rivera, hombre de familia, entonces yo extrañaba mucho a mi mujer, y yo creo que las mujeres más grandes, más grandes, como que, yes, I think, I think it's an older, because, ya, pues, las mujeres, you know, las más jóvenes. He's going to say something dumb right now, so I'm waiting for it to come out. Con lo que dices. Sí, ya no, ya no tienen el mismo, ya el, el, el concepto de la familia no es lo que era hace años. En general, no solamente las mujeres. Bueno, ok, en general, oh my god, anyway, so, entonces, so estas, las mujeres de edad, como que, decían, mira, qué lindo que él quiere estar, lo único que quiere estar es en casa con su mujer y su familia. Porque tiene, claro, como una cultura, 28 años de casada, ¿cuál es secreto? Wow. Her. Her? Brenda. Brenda es una santa, eso decimos, yo y una sobrina, tía, Brenda es una santa, she's a saint. Le vamos a poner velas y todo. No, es verdad. El buen tío para la mujer, entonces soy tolerante, paciente. Forgiving. Me aguantó. Wow. Everything. Como dicen, el amor todo lo puede. Qué bonito. Gracias a Dios. Es uno de sus, ¿qué es la segunda de Corintios? El amor todo lo puede, todo lo aguanta. El 13, ¿verdad? Todo lo resiste, todo lo espera. Es uno de los versículos favoritos de mi esposa. Por eso yo estoy todo lo espera. Sigo esperando. Esperando, pero seguimos, seguimos. So, llegaste a Univision, empezaste a hacer TV, ¿trabajaste crazy? Exactamente, trabajé de Nueva York, me dieron el transfer a Miami, aquí en Miami fue donde mi casa. ¿Naciste en Puerto Rico o Nueva York? Nací en Puerto Rico y me crié en el Bronx. ¿A los cuántos años llegaste? Oh, wow. I was 12 years old. Oh, ok, ok. So, mi tenía... ¿Y a Miami cuándo llegaste? A Miami ya llegué con mis dos hijos, ya llegué grande, tenía ya mis 30 y algo. Pero, ok, en una transferencia laboral. En una transferencia laboral, si yo nunca hubiera soñado llegar a Miami, porque yo amo Nueva York. Y de Miami me dieron todas las oportunidades en Univision, en las radios, duré unos como 15 años, luego pido un transfer para Los Ángeles. Me encantó, viví 10 años allá, los mejores años de mi vida. Oh, wow, ¿verdad? ¿En dónde? Oh, my God, I lived all over the places. Vivi en Birdbank, Vivi en Playa Vista, Vivi en Beverly Hills, Vivi en... The Hood. Yeah, Beverly Hills, yeah, te quiero. Te quiero, yeah. Una vez, yo agarré un viaje, te lo juro, que ni tenía ni dinero en mi tarjeta. Tú sabes de esos viajes que uno se va con la ilusión, algo me dice, esto fue hace como uff, muchísimos años. Cogí vacaciones y me fui a Los Ángeles, me hospedé en Beverly Hills. Porque yo sentía que tenía que ir a Los Ángeles como a visualizar el lugar donde en algún momento quería vivir. Cuando me voy a regresar, mi tarjeta estaba casi sin dinero. Tuve que llamar a mi familia, can you please put the money back so I can, you know, go back home. Pero, nada, vengo a esto porque visualizar sin saber. Sí. Hay veces que tú sientes algo y tú dices, bueno, déjame ir a hacer y ver. Y afortunadamente terminé Los Ángeles 10 años. Me encantó, todavía lo extraño, crecí mucho espiritualmente. Fue un momento maravilloso en mi vida. Me mudé allá con mis hijos. Y los planes, tú sabes que tú haces planes, pero los planes de Dios son otros. Ese GP es cuando él dice, you know what, it's not left, it's to the right. Y, pues, me trajeron otra vez a Miami. Estoy acá feliz, llevo cinco años también. ¿Y estabas en televisión allá? Estaba en televisión. ¿En? En Culver City, tú sabes que está ahí en el... Oh, yeah, 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 yeah. En Univision 34 en Los Ángeles. Bueno, 405. 405, exactamente. ¿Quién no sabe del tráfico de 405? ¿Y dónde les gustó mejor vivir a tus hijos? Wow. A ellos les gusta mucho Los Ángeles. Sí. Sí. El clima. Ok. La comida. La comida. Miami es como casa también, porque está cerca de Nueva York y Puerto Rico. Pero Los Ángeles, las montañas. No, Los Ángeles. Es que en Los Ángeles, por ejemplo, yo creo, y no sé si la gente angelina se va a enojar conmigo. Yo no creo que Los Ángeles es bonito. I really don't. Es, like, bonita ciudad, bonita ciudad, no. El centro de California. Porque vas, por ejemplo, aquí. Brickell, it's awesome. Sí, sí, sí. Tienes lugares preciosos, ¿verdad? South Beach. Sí, South Beach. Allá está, para que veas bonito, bonito, San Diego. Puede ser San Diego, Frisco, Santa Barbara, Parts of Long Beach. Pero lo bonito, bonito, creo yo, de California es el clima. Sí. Acá, yo creo, es más bonito. Es más húmedo. Oh, my God. Está sudando a las dos de la mañana. Allá no hay humedad. No, allá no hay humedad. Y puedes estar en un punto, a una hora tienes nieve, a una hora estás en el mar. Like, tienes el sol y la nieve. Dicen, you can surf and ski on the same day. Que puedes surfear y andar de ski el mismo día. Entonces, yo creo que eso es lo más chido de California. No, y tienes desierto, te puedes ir manejando a Las Vegas, tengo familia en Arizona. Eso es lo que me gusta, porque California manejas donde quiera. Acá las playas son bellas. Sí. Estabas en amor en L.A. Sí. ¿Qué? Estabas en amor en L.A. Sí. ¿Con quién? Oh, no, no, no. ¿Con quién? ¿Qué? No, 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 no. ¿Con quién? Yo creo que eso ayuda también, sí. Sí, también. Varios, sí, ese tipo de amor también, sí, aparte de la naturaleza. ¿Sí? Get with the program. This conversation is moving, bro. Sí, sí, tú te quedaste atrás. A tu mensualidad, te lo sé qué decir de todas las maneras. Sí, las mujeres. Sí. Que veas. Uno está pensando en cosas positivas, así. ¿O el amor no es positivo? Depende, salió positivo. She smiled. Sí, salió positivo. Que al final fue algo negativo, pero comenzó todo positivo. Experiencia aprendió. Sí, las experiencias se aprenden. Y estábamos hablando, antes de que comenzáramos, que uno pues aprende a ser paciente, aprende a esperar. En ese momento que estás sola o solo, aprendes a crecer, te aprendes a conocer a ti mismo. Y los tiempos de Dios son perfectos. Ok, entonces hablemos de eso. ¿Qué? ¿A cuál punto más difícil en la vida de Jackie cree que ha sido el de más aprendizaje? ¿Y por qué? Wow. Porque definitivamente los problemas, los obstáculos, son los que lo forjan a uno. Te hacen ser más fuerte. You have to be para pasar por ello. Te hacen o te deshacen. You decide. Tú decides. Entonces, ¿a cuál? ¿Hay alguno que usted pueda decir, este fue del que más crecí, el que más me enseñó quién soy yo? Wow. Han sido muchos. Buena pregunta. Han sido muchos. Pero yo creo que el que más me ha sacudido, que me ha tirado al piso, que ha aprendido, fue la partida de mi hermano, que fue hace dos años. Bueno, ustedes también saben lo que es el dolor de perder a un hermano. Y los veo a ustedes con esta relación. I'm like, oh, qué lindo. Me cae gorda, pero no tengo la elección. No soy gorda. ¿Me cae pesada? Sí, está bien. ¿Pesada? ¿Pesada? Sí, pesada. No, a ningún amor, tú puedes decir que me cae gorda. Si hay dos aquí que te sirven. Las que te vamos a caer encima son bonitos. Ok, entonces. Yo creo que la partida de mi hermano, nunca pensé que yo iba a poder seguir hacia adelante. ¿Verdad? Tú dices, ¿cómo? Yo le decía a Jenny. O sea, yo estaba, yo le podía marcar a Jenny y solo marcarle, please don't ever die. Y ella sabía exactamente dónde yo estaba. Tanto que lo hacía. Yeah, she's like, you're at a funeral. Yes, y yo no comprendo cómo está parada la hermana. I don't get it. Por favor, no te mueras. I'm going to go back to drugs. I'm going to go back to drinking. Me voy a deprimir y voy a terminar en un manicomio. So you better not leave me. Obrecita, like the pressure she must have felt. She said que un día tuve un accidente leve en el freeway y pensó en mí. I'm like, I'm so sorry, sis. Pero gracias a Dios, I did it. God is so good. I didn't go, I drank a little bit. No había tomado en 10 años and I tried it and I was out of control. But I didn't go back to drugs. No estoy deprimida. No terminé en manicomio. Y eso con todos los medios encima. Que es más fuerte la presión. Pero si uno piensa más. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? No se imagina. No, nunca. Pero es que obviamente sabemos que Dios te da esa fortaleza porque de verdad no la tenemos. Y tú dices, no, y te tumba. Y aún así, es como pasan 10 años, es como si fuera ayer. Es como una brisa que te da donde sea. Te caes y lloras. Pero yo creo que ellos están vivos en nuestros corazones. Y están vivos en nuestros corazones. Entonces ellos te enseñan a vivir con ellos de otra forma. Ustedes saben, es muy curioso. Ojalá y ojalá no sea una pregunta muy delicada. ¿Fue, o sea, repentina? ¿Fue un accidente? ¿O una enfermedad? ¿Fue un proceso? Fue un tumor en el cerebro. Él era un pastor. Se crió, nacido y criado en la iglesia. Pastor de los jóvenes. 30 años de casado. The perfect, beautiful family. Oh my God. Cuatro niños. O sea, nosotros estábamos conscientes. O sea, yo era 200% de que Dios lo va a sanar. Porque pues él va a predicar y va a contarte este milagro. Pero pasa que Dios tenía otros planes con él. Y hay veces que, aunque no lo veamos, Dios sí hizo el milagro. Sí. Porque se cumplió lo que Dios quería, se lo llevó y Dios sigue trabajando por medio de él, con todos nosotros que quedamos. Entonces, mi hermano siempre decía, hasta que Dios quiere. Y yo decía, wow, lo que es el amor a Dios. Que estás consciente que es hasta cuando tú quieras. Lo que sucede, creo yo, es que a veces nosotros queremos ver el milagro que nosotros queremos ver. A nuestra forma, en nuestro tiempo. A nuestra forma. Y a veces por querer ver nuestro milagro, no reconocemos el milagro que está haciendo el Creador. Es mucho más grande. Y eso fue hace dos años. Hace, ahora no, ahora vamos a cumplir, ahora en febrero se cumplen dos años. Y es lo que tú dices, el milagro que Dios hace, que no es el que queremos ver, pero luego lo entendemos. Porque aprendemos a hacer más, tenemos compasión, ya caminamos con más fe que antes, tenemos un mejor propósito. Ustedes saben, es algo que tú no puedes explicar. Tú dices, wow, ya lo que era importante ya no lo es. Ya lo más genial es como que, si está bien, porque somos yo de un rey. Pero si no está, esto es lo que cuenta. Sí. El valor que nos tenemos. Entonces, yo creo que me he desatado mucho de cosas que antes pensé que eran importantes, ya no. Entonces, ahora como dicen, menos es más. Y eres feliz con lo que tal vez pensaste antes, que no lo ibas a hacer. Y que viven en nuestros corazones. Yo imagino que todo el que nos está viendo ahora, que ha perdido a alguien, dice, aprenden a vivir en su corazón. Fuimos a, Rosy y yo grabamos un tema que se llama Déjame el Instructivo. Y lo cantamos, lo interpretamos en Despierta América. Ahí lo lanzamos, ¿verdad? Y se llama Raúl. Oh, sí, 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 sí. Que había perdido, creo, a su papá. Que perdió a su papá, creo que a su papá hace no mucho tiempo. Ah, sí, sí, porque hablamos con la mamá. Ajá, y el tema dice, déjame el instructivo, señala bien donde dice cómo te olvido. No creo poder vivir sin ti, ya estoy. Y no fue escrita así para alguien que se fue, era para una pareja que se dejó. Pero cuando Rosy y yo la escuchamos, asimilamos la pérdida de un ser querido. De su braya bien, donde dice cómo te olvido, cómo sigo adelante. Y es un tema que se vive en carne propia, porque estoy seguro que has visto imágenes de tu hermano y todo bien. Y de repente un día, ¡pum! Como que, yes. Cuando uno te los espera en cualquier lugar. A veces me pasa, yo estoy en impacto, llego súper bien. Cuando voy a ir al aire, ese recuerdo, no, yo, oh my God, y me tengo que... Y ustedes saben, porque ustedes están al frente de una cámara. Pero tú todos los días. Y es como que... Wow, no, no, no lo había pensado así, que tú todos los días estabas ahí. I don't know if I could have done that. Todos los días. Ya sabes que cuando ya termina mi segmento, ya lloras. Con ganas de decir a la fregada, la lluvia y el sol y las nubes y el clínico. Stupid sun. It came out again. Ay, ella siempre como una sonrisa. Ay, pero si supieran. Si supieran que uno... Y es como tú dices, tenías la prensa con lo de Jenny y tu hermana encima, entonces doble presión. Porque te ven en tu peor momento. Mucha gente o el público me conoció en mi peor momento. I was mad, como varios años. I was just mad. No, es normal también del ser humano. Sí, es parte de... Porque es algo traumático también, que uno a través de los años lo va trabajando, así sea con consejería, así sea acercándote más a Dios. Hablando con personas, no es fácil. ¿Sus babies están bien? Yeah. No son babies. No, de tu hermano. No, digo de tu hermano. Ah, sí, gracias a Dios, sí. Al igual que ustedes. Yo estoy súper pendiente a ellos. Y gracias a Dios, es que tienen a Dios en su corazón. Le sirven a Dios. Y saben que en algunos... ¿Los hijos también? Sí. Super awesome. Super awesome. ¿Y tú toda la vida has sido creyente? Nacida y criada. Nacida y criada. No te digo que estoy en una iglesia metida. Yo creo... Yo he aprendido a través de los años a tener una buena relación con Dios. Sabes cómo tienes que servirle. Y caminar por fe. Eso sí, 100%. Tengo una fe que yo no sé cómo va a pasar. Yo no lo veo. But he's working. I know he's working. Y a veces lo que te pasa mal, ustedes saben que es como que no está mal. Sí. Porque él te está mordeando, él está trabajando. Va a obrar para bien. Va, sí. 100%. Y ahorita estás... ¿Cuánto tiempo tienes en Primer Impacto? Y lo dice, mira, así como... ¿Cuánto tiempo tienes? Bueno, no, porque estabas allá. Estabas en LA, ¿estabas dónde? Estaba también en Primer Impacto. Ok. Yo tengo 22 años en Primer Impacto. Oh, wow. 22 años. Ya tengo acciones y toda esa compañía. Ok, so, gosh. Yeah. ¿Cuánto tiempo tienes que ir a la vida? Yeah, 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 yeah. Ok, so, here goes a random question. And if my wife is watching, I hope she doesn't get mad. But, like, were you the first hot... Yeah, the first one, because now we have, like, yeah, thousands. Sí. Girl, you could have married Jeff Bezos. Wow, yeah. ¿Has Bezos? Bebe, nunca es muy tarde. ¿Qué? Es que es muy tarde. Es que Jeff Bezos married one of the anchors. Oh, yeah, 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 yeah. No sé si empezó de weather o qué, pero she was an anchor in LA, Channel 5. Yeah, yeah, yeah. ¿Cómo se llama la Lauren? Laura, is it? Laura Sánchez. Oh, I don't know. Sí, creo que sí. Lauren. Lauren Sánchez. Lauren. Lauren. Ok, so, you were the first... I mean, you could say, porque sabes que eres mujer atractiva, right? I was the first one, y después de ahí lo que he provocado, ya hay muchísimas chicas que se motivaron y lo están haciendo, pero sí, ya son, bueno, ya vamos para 23 años. Ok, bueno, dice muchachas que se motivaron. ¿Se motivaron ellas o se motivaron los productores en llevarlas? Tú sabes, mira, eso es bien curioso, porque a mí me llegaban mensajes que en otros canales preparaban a las chicas y le ponían un video de Jackie Guerrido dando el weather, y le decían, look, that's what we want. We want another Jackie Guerrido. And I'm like, oh, I took that as a company. Yeah, it is a company. Yeah, it's awesome. That's awesome. Y las apoyo a todas, son niñas, las apoyo a todas, todas me quieren, porque tienes que hacerlo. O sea, en algún punto, yo estuve ahí también, y tal vez no recibí el apoyo que yo les doy a ellas, entonces yo no quiero hacer lo mismo. Ok. Tú sabes bien, cuando eres jovencita y bonita, pues te dan del codo porque no es fácil este giro, o sea, te ponen muchas piedras. Entonces, me ha tocado trabajar con niñas bellísimas. Hay una mexicana, Janet García, que somos súper amiguitas, de México también, es una mexicana. Bueno, no sé cómo se llame, pero hay una de Monterrey de Asa Criticulous. Oh, she's ridiculous. She's beautiful. Like, yeah, her body is crazy. So nice. Yeah. Dedicada, le gusta estudiar, nos hablamos a cada trato. I didn't know you were so into the weather. I was, I'm not, pero sale like on memes everywhere. Oh, okay. Yeah, like, hacen memes de ella, and nada que ver with the weather. It's like, but she looks awesome. Sí, están bien. Yo hacer lo mismo que me hicieron, jamás. Eres pionera. You're a pioneer. That's cool. That's crazy, and it's awesome. Okay, es genética, or like, entrenas, like, a lot. Like, I see it's, okay, like, I've been super amazing, I have nice legs, but. Okay, 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 see, but this is, this is all mama. This is mom. This is mom, this is dad. This is genética, I got a big booty, not on my legs. No? No. Oh, wow. Yes, you do work out on your legs. You're lifting, like, big old things. No, I, I, I. Oh, you stopped? No, he, no corre. Es que el hombre también tiene como que el cuerpo muy fuerte también. Oh, my God. Si lo pudieran ver, los que están escuchando el podcast. Buenas piernas, sí. Hay que darles un beso. Juan quiso enseñarle sus piernas. Uh, a Jackie, and it got stuck. He just fainted, people. His leg is purple. We're gonna have to amputate. Mira, eso es una noticia de impacto. Este. Okay, so, like, por ejemplo, soy longudo, you know, because it's, para nosotros es difícil bajar de peso, right? Para mí es súper fácil ganar masa muscular, right? Uh-huh. ¿Tu mamá es atractiva? Sí, ella es rubia de ojos verdes. Era modelo de L'Oreal cuando era joven. Wow. ¡Jeez! Mi papá es de la raza negra, entonces tú sabes que esos cuerpos son espectaculares, que no tienen que hacer ejercicio. Sí. Pero yo estoy mezclada, so I do have to go to the gym. Oh, okay. I go to the gym. So, fitness fan. Sí, no tengo que hacer ejercicio porque imagínate, como cualquier mujer, las cosas se caen si no se trabajan en el gimnasio. ¿Es de suces? A mí se me han caído dos o tres veces y las he levantado. Era cuando... Pero con mi valor y mi inteligencia, mi esfuerzo las he levantado otra vez. Tienes que hacer mucho esfuerzo, comer bien, ¿verdad? Sí. Y no sacrificarse tanto con la comida, pero sí. Mínimo, ¿sabes lo que yo estoy haciendo ahora? Caminando en el neighborhood, suavecito, unos like 35 minutos, puedes hablar, te vas con tu familia, y sudas igual, y quemas tus calorías, que tampoco hay que estar matándose. No, yo sí soy muy exagerado. A mí me encanta el cardio. ¿Ah? Mucha gente dice, ah, no necesitas el cardio. A mí me encanta el cardio. ¿Pero qué? ¿Se coge en la trotadora o fuera? Sí. No, afuera no. Mentally, it beats me. Se me hace como muy lejos y, ay, tengo que llegar hacia allá. Pero en el treadmill, no, estoy bien. Y ahí no tienes excusa porque estás en tu misma casa, sí, está la familia, y... ¿Cuánto tiempo quieres seguir? ¿Cómo se dice en español? I don't even know, weathercaster. ¿Cómo se dice? Oh, haciendo el weather. Vamos a decirlo así. ¿Cuántos años quieres ser Jackie Guerrero? Porque ella es... Sí, 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 sí. Lo bueno es que yo no solamente hago weather, yo hago news, yo tengo mucho de radio. Oh, ok, es increíble. So, I do acting, so, eres... Sí, está todo mezclado. Porque yo creo que fuera muy fuerte si solo hago weather. Y it gets to the point that you say, ok, what else? Yes, sí. Pero ahorita tengo muchos planes, pero tú sabes que... Es que es en el momento de Dios. Es como que preparándome, vivo estudiándome, vivo preparando. Y hasta que tú dices, ok, ya Dios sabrá por qué puerta vas a entrar. Como están hablando ahorita en la entrevista de ustedes anteriormente, si es que está para ti, porque a lo mejor no está. Entonces yo... Flojita y cooperando con eso. Pero eso es... Si lo dices flojita y cooperando, like, a nuestra gente... ¿Qué es? Like, flojita y cooperando. ¿Qué es? Like, ¿cómo se puede decir decentemente? Disponible. Dispuesta. Lista. Lista para el trabajo que tengo que hacer. Para prepararme. No, es que nuestra gente... Ok, en el español hay algo que se llama albur. No, déjame la alburica, porque ahora sí, espérate. Aquí hay algo que... A ver, a ver, a ver. Albur, albur, albur es cuando dices algo en doble sentido. Like, it has two meanings. So, cuando una mujer atractiva, como usted dice, flojita y cooperando, es like... Like, 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 like. Yes, yes, flojita y cooperando, es... Ok, yo también estoy flojita y cooperando, let's go, you know, let's go... Okay, coach, go. Ah, mira, ya aprendí algo entonces. Entonces yo cooperando con lo que venga, ¿no? Yes, cooperando, yes. Lo flojita es... Es lo que hay que quitar. Yes, yes. Flojita es like, yeah, I'm ready, easy. So, Jackie, ¿por qué estás soltera? Buena pregunta. Tú sabes que yo solo me doy cuenta que estoy soltera. She has to be looking for a man of God. No? That would be the perfect scenario, yes. Yes. Porque yo creo, y no, no, que creo, estoy segura. Ya cuando tienes experiencia y te das tiempo a ti sola. Yes. Ya tú ves las cosas. Antes que lleguen, ya tú, ya tú lo ves por venir. Ya tú no atraes lo mismo de antes porque ha cambiado muchas cosas. Yo le digo a las jovencitas, pasa tres meses, por lo menos tres meses sola. Ve a las movies sola y vas a empezar a ver tu valor y decir, no voy a andar con ese tonto. Lo máximo. Just three months date yourself. En serio, en serio. Porque ya entiendes mucho más. A cualquier edad no tienes que esperar a tener 25, the big heartbreak. No, si tienes 18, go out. Three months by yourself. Yo he ido al cine sola. I've done a lot of stuff. Y hay gente que mira a un, hay gente que no te lo cree. Que fuiste al cine sola y fui a cenar. Y todavía estoy casada, hijos, familia. I went to Broadway by myself. Porque yo quería ver Lo Miserable y voy a ir. Quería estar de Miserable viendo The Miserables. No estaba de Miserable. I'm great company. For yourself? Yes. Hablé solita. Yes. ¿Tuviste una conversación? Sí, me encantó. All right. ¿Cuál fue tu escena favorita? ¿Otra la viste? Pero cuando aprendes a estar contigo sola, es impresionante. Te lo juro. Ya si llega, amé. Y si no llega, es como que me doy cuenta cuando me lo preguntan. Entonces, ay, sí, es novio, ¿verdad? Yo, honestamente, yo tuviera miedo de estar solo. Honestamente. No creo que pudiera. Hay personas que no pueden estar. Pero es su esencia también. Eso se respeta. Bueno, es que desde los 16. Ya, estoy con mi mujer. Con mi esposa. Desde los 16 años. Wow. Gracias. Eso es diferente. Hopefully you never are. No, hopefully I'm not. Pero, por ejemplo, cuando mi mujer, cuando Brenda, y por eso lloraba tanto en la casa, right? Cuando a Brenda, su papá, cuatro de sus tíos y su papá, uno por año ha fallecido de cáncer. Wow. Bueno, por año. Y le hicieron un chequeo y tiene genes cancerosos, mi esposa, ¿verdad? Y, pues, uno de volada piensa lo peor, pero no lo puede decir o no puede expresar el temor porque quiere ser esa fuerza. Y un día, no sé a dónde fue mi vieja, se fue con, ah, we're cousins or someone. Estaba yo solo en la casa acostado. Y nunca es así porque ella siempre ha sido mujer de casa. I'm proud of you. You let her go on a girls night out. That's not in your business. Wow. No, she's never going on a girls night out. Estaba con sus primas, tú estabas solo en casa, she was out getting drunk, that was a girls night out. Y te quedaste solo. Bueno, no, 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 no. ¿Tú oíste de mi boca que yo dije, that she got drunk? Did she get drunk? No, she didn't get, when did you, when, ¿cómo llegó eso? Let's call her. Sis, sis, come on, tell me the truth. So, estaba yo, recuerdo que me recosté y con el pensamiento de eso, de que lo peor pudiera pasar, y volteé hacia el lado and she wasn't there. Oh, my God. ¿Qué sentiste? Que se te fue la vida. Yes. Y dije, ¿qué haría? So, cada vez que estaba en la casa y yo acostaba mi cabeza y miraba hacia la izquierda porque yo duermé. Whatever, this way. Yeah, bye bye. Anyway, decía, God, where is she? ¿Dónde está mi mujer? And so, like, yo no sé si yo pudiera estar solo. She was having a girls night out. ¿Huh? Todos los días que tú estabas en la casa llorando, she was having a girls night out. I was not worried about what she was doing. I trust my wife. Where was she? For me, I needed her. What are you talking about? We went out. I'm about to kick Rosie off this podcast right now. No puedes. Yes. ¿Puedes al poder? She's going to stand a million woman march by herself down Brickle Avenue, toda sola. Jackie Garrido. Y ella cree que hay un millón de personas atrás y va sola. Yo escuché ese cuento de ti. Juan hace million man marches solito. Empieza a alegar que women all by himself. What the heck? ¿Con quién está llegando este? So super cool. De verdad que ustedes son tan padres. Super cómicos. Super linda energía. Oh, thank you. So, thank you. Este es mi primer podcast así live. El primero lo hice con Urdez de Río Zoom. Y este ha sido el primero. De verdad. Thank you. Yeah. Es en honor al nombre. Oh, thank you. Thank you. Thank you. De verdad. Y le auguro que le va a ir super bien. Thank you. Primero Dios. Tú sabes que la gente los ama a ustedes. Son querendones. Bueno, es que también es bueno a veces. People don't like haters, right? A la gente le molesta tener haters, pero los haters son buenos. ¿Cómo son fans escondidos? Yeah. Y no tan solo son fans escondidos que saben que les caes gordo, pero están viendo. Pero ellos te ofenden y hacen que la gente que te quiera, te quiera más. Yeah. Like, because, why? No, that's my, what did you say? That's my boy. Te defiende más. Entonces, a toda la gente que me odia, gracias. Thank you. Me sigue odiando. No one hates you, Jackie. You get haters? Back in the days, yes. Ah, porque ibas empezando y... Sí, era como lo que la gente me aceptaba. Sí, sí, sí. Más que todo, era como que me criticaba lo que me ponía. Decían, ay, no se sabe vestir. Pero hoy te doy la razón. De segura, eran puras mujeres. For sure. A guy didn't complain. For sure. Es que antes eran foros. ¿Te acuerdas los foros? Antes no eran social media. So, uno no podía saber quién era que escribiera. Era solo un nombre. Pero, ¿qué porcentaje que les quieran de mujeres? Come on, be honest. I don't even know at this point. Maybe. Porque nosotras mujeres nos fijamos. Somos las más que nos... ¿Verdad? Nos vestimos lindas para otras mujeres. Más de moda. Pero, ¿sabes qué? Hoy día miro los videos y digo, you know what? They were right. Bueno, pero creo que todos decimos eso. Sí, uno va cambiando. Pero ahorita, no. Y he aprendido que si dicen algo feo de mí, si se lo inventan, es como que... Let them be. Sí. Let them be. That's their opinion. It's not going to change anything within you. Y se abre de esa persona lo que está pasando. Sí. De dónde es, que está atravesando. Y al final del día, yo soy un espejo de esa persona. De acuerdo. O sea, me estoy mirando. Hay algo bueno en ti que esa persona todavía no lo descubre en él. Ajá. Que se identifica y le molesta. He's doing it and I'm not doing it. But you have it like him, you know? Hasta que tengas conciencia y... So, yeah, yo le doy muchos amores. Así como ustedes a sus fans que siempre hay uno que otro, pero it's like, oh, come on. No lo tomo personal. There's something. Yeah. Y terminan, ¿qué? Queriendo tener el grupo. Sí. Que se dieron cuenta que estaban peleando solos. Sí, la verdad. Vean. Y, honestly, a veces que yo los leo y les contesto para hacerlos enojar más. Right? Because at the end of the day, they affect my algorithm. Y mi algorithm, sí, miéntame la madre las veces que quieras. Aquí tienes. Yeah, yeah, you know? Para hacerlos enojar un poquito más. Pero, Juan, a veces les contesta de voz. Like, who are you talking to? Like, vas manejando con Juan and he's talking to someone. And bla, 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 bla. Who are you? Who is? Okay, okay, okay. A fan, a follower. I'm like. No, es que es no. Tú me has oído, like, regañar a girls que me mandan fotos desnudas y all that stuff. ¿Tú tienes fans que te mandan fotos? Es lo que él dice. I think he's. Ah, pero tú nunca has visto ninguna. No las quiero ver, but why? Look at his point. Okay, next. There are hombres y mujeres. Okay. Verdad. You know, que me mandan. Y es. No, eso no es admiración, es calentura. Y lo que me molesta es que ni la decencia tienen, wey. Para empezar, a las mujeres les digo, mira, please, si me sigues, sabes que soy casado. Por favor, te pido que si no te respetas a ti mismo, it's fine. Respeta a mi mujer, you know? Tú le escribes todo eso. Les digo. Los dice, les manda voice notes. He's like a big brother regañándolas. I'm not kidding you. Y les digo. Amate. ¿Por qué no? Yes, like, you know what? Ten un poquito más de decencia. Para empezar, a mí no me gustan las mujeres ofrecidas o las corrientes. Porque ya eres casado. Bueno, no, mucho tiempo me gustaron, pero thank God, you know? Yes, thank God. I'm telling you, Brenda es santa. Yeah. Entonces les digo, no sean tan corrientes. Y luego me ofendo más. Y no sé. Para que me diga a mí. Cuando son hombres. Porque están haciendo lo mismo que las mujeres, pero ahora insinuando que me gustan los hombres. No? ¿No es la misma cosa? Porque ellos me escriben mis fotos de su cuerpo también. Y no sé si ellos creen que yo tengo la necesidad de verle un trasero a un hombre. Pero no. No. They're testing you. Sí. Yes. Pero cuando tú les contestas, te sientes bien porque ya, you let it go. Maybe, I don't know, y luego las bloqueo. El otro mes, le dije, hay una, creo, no sé, creo que era colombiana. ¿Él quiere salvar el mundo one hoe at a time? ¿O no? I didn't cut him a hoe to start with, honey. Sorry. If you're sending pictures to my married brother, I'm upset. Yes, you are one, sis. No, huh? Sí, yo siempre, yo defendía a todas mis cuñadas. You know? Porque we were in nightclubs. You know? Por eso me peleaba yo. Like, if you ever, well, for many reasons, pero I dislike, no me gusta que una mujer casada esté, una mujer esté casada con un hombre, esté volada con un hombre casado. It's not okay. Claro, son tus principios y que tú eres mujer y tampoco quieres que te lo haga a ti. So, I'm sorry. I don't know if I'm sorry. It's not nice. Ya no lo hagas. Ya no le manden fotos a mi brother. So, you know. But you are, pero sí quieres como cambiarlas con tus voice notes. ¿Has hecho cambios? ¿Has hecho un impacto? No, a una muchacha, okay, a una, oh, sí, alguna sí, alguna sí, alguna sí, you know what? I'm sorry, perdóname, no lo hice por ofender. Anyway, y luego le dije, no, quiérete un poquito, you know? You know, si nadie, si esto es todo lo que vale, it's like, you're doing bad, you know? Si así es la única manera que puedes llamar la atención, pues pobre. Can I tell them? Anyway. A veces sí, a veces que no, la última vez una le dije, ya te dije varias veces que me dejes de estar mandando fotos, like. So, but why don't you block her? I block the voice. You know what, and she said, she says, you know, siempre tienes la opción de bloquearme. And I said, you know what, I do. You know what, I do. He wants to keep changing. Sí, sí, estás haciendo tu labor. Ese es tu ministerio, brother. Salvar a hoes, like you said, or what did you say? Yeah, change the world one hole at a time. Yeah, yeah, yeah. ¿Nunca has visto la movie Hacksaw Ridge? No. Amazing movie. Amazing movie. You watched it. Es de la guerra, es de la guerra del guy que quería ir a la guerra, pero sin cargar un arma. Oh, sí me han dicho, sí me han dicho. It's an amazing movie, amazing. La tienes que ver. Cada vez que la veo es una lloradera. Y pues él nomás decía, y no quiero contar mucho la historia, porque Losa Rina decía, Just let me get one more. Let me save one more. Maybe me impactó. One hole at a time. One more. One hole at a time. Jackie. Jackie's not kicking way up right here. I can sing because I'm an ex. So, yo puedo decir. They're my girls. Oh, como es? Yeah. I'm an ex-ho. Oh. I wasn't raised. I wasn't. Oh, yeah. I wasn't raised, born and raised in the church. Yeah. Oh, wow. Christ converted. You were never a hostess. Don't say that. Brother, you don't know. I don't want to know. I don't want to know. Oh, happy girl. No, me dolía. No, no. Era feo. Yo lloraba. Era vivir esa vida donde te entregabas por desesperación de que alguien te vea, te ame, te dé atención. That's sad. Bueno, sí. Tu testimonio. Tú tienes un testimonio bien impactante. La verdad que sí. Yo estaba buscando amor, no era porque ya, y lo buscaba y, you know, gracias a Dios me cambió. Que muchas mujeres hacen lo mismo buscando amor, porque no saben de dónde vienen, piensan que lo que les gusta es esa vida, pero no. Sí. Y tú sabes que yo he escuchado tus testimonios y ahora que te tengo de frente, qué bueno que tú has tenido el valor, de verdad, de contarlo, porque sé que has cambiado muchas vidas y es como, wow, qué fuerte ella, lo que pasó, el amor que tiene hoy día, cómo lo atravesó, lo que haces para que otras mujeres no lo pasen. Sí, de acuerdo, por eso lo cuento, gracias a Dios, Dios quita toda esa vergüenza, porque yo vivía con mucha vergüenza, aunque nadie más supiera, like, my brother no sabe, he says, oh, sister, you weren't, and I'm like, bro, you don't know, my sister knew, she'd be like, oh, sister, you're such a hoe, but I love you, así. Qué linda. Qué linda. Yeah, she was my friend. Wow. El amor puro de las hermanas. Sí, me decía, pero a la vez. El amor puro de las hermanas. No, 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 no. Pues no me iba a decir que eras santa. Porque tu hermana era mayor, ¿verdad que mi hijo? Era 12 años mayor que yo. Ya va a ser como mi hija. Sí, ella es mi, yo soy su hermana mayor, ya empiezo a verla así, siente la hermana como de madre. Y ella me decía. This is so weird. Jenny, Jenny me decía lo que tenía que escuchar, porque se te graba. Te está diciendo una verdad sin juzgarte, porque Jenny me conocía. I used to tell her and she'd be like, sister, that's not okay. ¿Qué estás haciendo? Like, sister, stop. But I love you. No te voy a juzgar, pero estoy contigo, but you should really stop. No te voy a juzgar. Ese amor que ella me mostró, con el tiempo me transformó. Porque yo decía, ella ve algo en mí. I'm more than this. You know, porque llega el punto en que, pues así me veo, that's what I am. Y ella veía algo en mí, y yo lo pude ver. I'm not starting to like this podcast right now. Tú empezaste hablando de tus amigas. Y tú como que trajiste el tema, ¿verdad? Sí, de la muchacha que te mandaba la foto, etc. Lo mismo que tú haces con esas personas, Jenny lo hizo conmigo. Why is that not okay? Because they're, ellas no son mis hermanas. ¿Me quieres menos? ¿Qué tanto? ¿Me respetas menos? Wow. Te amo, te lo juro. Te amo. Y yo te amé todo con Grammys. Y yo te amé todo. Con Grammys. Los Grammitos. You know what Grammys we were talking about? Yeah, of course. You want like, you want like this. Like, Grammitos. You want like this. Like this? Dos Grammitos. No, you want like Grammitos. Yeah, yeah, yeah. Grammitos. No, I can't. Yeah, yeah. Jackie. Allá en Puerto Rico is the same thing. Yes. Anyway, yo lo hablo, hablando de eso, porque gracias a Dios ya no tengo esa vergüenza, y me imagino que muchas personas, si acaso lo sienten, quiero ayudarles a decir, hey, you could really change your life. Like, Christ, en serio te puede cambiar la paz con la cual vivo. Por eso, muchas personas que hablan mal de mí, like, I'm like, I told you. Si leíste mi primer libro, I told you first. Nadie supiera de esto, de esto, y yo te lo digo para glorificar a Dios del cambio que Él hizo en mí. It's not me. It wasn't me. It was the Holy Spirit inside of me. Y yo había jurado nunca hablar. Like, ever. Yo había jurado, me lo voy a guardar de todo, del aborto, de todo. Pero un mes después de que Cristo me salvó y me empezó a sanar, the Holy Spirit filled me. I'm giving my testimony. En frente de mi mamá. En primera fila. No. Pues había más o menos, porque llegaba a las cuatro de la mañana. No. Se imaginaba los ojos cuadrados de mi mamá, del aborto. Me había casado, me había divorciado. Nobody knew. Mi mamá se quería salir de la church. Sí, pobrecita. Y mientras tú lo decías, le mirabas la... Sí, sí. Era así nomás. Lloraba, pero luego como que se enojaba y luego decía, I knew it. Y luego íbamos manejando a casa. Íbamos manejando a casa y me quería regañar. Amá, soy nueva criatura. El Espíritu Santo, Dios ya me perdonó. Ya no me puedes regañar, amá. Ah, pues sí. Y ya, pues ya no me dijo nada, pero me... Ya, pero... creo que cuando empezamos a contar de dónde nos sacó Dios, hay esperanza de que, oh, I can do it. So, para mí, para mí vale la pena. Y ya no tengo vergüenza, I mean, porque me ha cambiado. Y lo que dices, que Dios me quitó la vergüenza y ahora yo hablo de eso, porque mucha gente que no habla de eso porque le da pena por sí mismo que me vayan a juzgar. Pero yo veo que tú eres cristiana y como dice, el Espíritu Santo me ha llevado y yo he hablado. Y puedes agarrar las críticas bien porque no todo el mundo puede discernir cuando una persona es cristiana como lo que estás haciendo. Ay, pero es cristiana y por qué hace esto, por qué hace aquello. Pero tú te has mantenido firme y sabes lo que tú eres. Que cualquier persona hubiera explotado porque estás atentando contra mí y mírame y estás... Pero tú... Mira, cuando yo era, yo era muy pelionera, mira, primeramente soy de carne y hueso y a veces me duele y a veces me molesto, a veces no leo ningún comentario, depende. Pero también decidí hace tiempo seguir a Cristo. Él me salvó. Nadie más murió en la cruz por mí. I love my sister and I miss her. But even if she had died, no era perfecta. Get me? So, una persona murió en la cruz por mí. Yo a él, yo cuando me cayó el 20 de eso, like, I felt like trash and he died for me. He knew me. Él me conocía y todo lo que voy a hacer porque aún no soy perfecta y aún dijo, Rosy, por ti. Cuando yo entendí eso, dije, no le voy a decir que no. So, God, whatever you want, I want to do. Yo quiero vivir tus sueños, no los míos. So, empecé a vivir esa vida y complacerlo a él. I was a people pleaser, you know, y cuando empiezas a crecer, yo sé quién soy en él y cuando se me olvida, porque a veces se me olvida, I'm just like, Jesus, do you love me? Y esa pregunta, si de verdad la piensas y dejas que él te muestre que te ame, then I'm like, I don't care if people hate me. Y me ha tomado tiempo llegar ahí y los últimos dos años les doy gracias a todas las personas que me dieron tanto odio because it only made me appreciate his love more. Really, 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 like, me ha ayudado a formarme. But I live for him. I live for him. If I get the chance to die for him, it would be a privilege. No, y gracias a esa persona pusieron a prueba el amor que tú tienes por él. Sí, yo, yo supe. Y que peor le hicieron a Jesucristo. Si te pones a pensar que hablen de mí, pero si con él lo crucificaron, fue peor. Yo, yo supe que yo. Sin ninguna culpa. Yeah. Yeah. So it's, it's been good. Pero me encanta ver a mujeres como tú, creyentes, y eres tú, que a mí. Porque muchas, muchas personas vimos una imagen de lo que es la mujer cristiana. Cómo se viste, cómo actúa. Y mucha gente decía, pues mejor no voy. Because I like fashion. Because I, you know, y podemos, está evolucionando lo que es una mujer de Dios. Proverbios 31, no tiene que ser una mujer. Puede ser, if you like to, una falda saquí. If you don't want to wear deodorant, you're okay, smell a little bit. But you don't have to. Hay unas personas que no se ponen desodorante. No, agarres idea tú. No, no, bueno, y una vez. Ni maquillaje, ni nada. Y, y yo he aprendido, ellas son felices. Son doctrinas, sí, les gusta, ella está bien. Ella está bien. I leave them alone, leave me alone, pero yo le quiero mostrar a personas que es una relación y es un proceso y, y es mi proceso con el espíritu. Eso no te define quién tú eres. Mira ahora Farruko, que todos sabemos que dio el salto y es criticado también, no solamente por la gente afuera, por los mismos cristianos que cómo sigues cantando música secular. Eso es lo que me molesta. Porque ahí es donde tú tienes que estar. En vez de orar por él, en vez de platicar con él, en vez de darle un consejo, lo están criticando. Tengo más problemas con, hay veces con la iglesia, con el cuerpo de Cristo que con los no creyentes. Y yo soy de las que cree que a mí me gusta ver a Farruko cantando en un concierto con personas que no conocen el amor de Dios porque ahí es donde tú tienes que estar. ¿Sabes lo que yo vi una vez que se me hizo súper padre? Kanye West. Yo fui a un concierto de Kanye West. Es un hombre muy criticado, muy odiado. You can love him or hate him. Pero, fui a un concierto a Los Ángeles, hizo su show y dijo, si tú necesitas oración después de Jesus Walks, si tú necesitas oración, tengo un equipo aquí que puedo orar por ti. Oh, wow, eso es increíble. Y yo lo vi, yo estaba viendo, había unos muchachitos que fueron y recibieron oración. Eso es increíble. Y eso fue hace, no sé, quizás hace unos nueve años. Eso puede ser Farruko. No sé si podemos hacer, si alguien más lo puede hacer. Y hay cosas que tú, Jackie, puedes hacer y has hecho siendo nuestra weather girl, siendo nuestra news girl en la radio. Gracias, gracias por lo que haces para la mujer y para la mujer cristiana, la mujer creyente. No, y gracias a ti también. Porque estas palabras, esta Rosy, la he visto siempre en la televisión. Pero, yo soy muy buena en energías y eres tan genuina, de verdad, que aquí no hay que dudar nada contigo tampoco. You're a little bit louder, you know. Y la gente, no, puede ser en tu carácter, como todo el mundo, porque todo el mundo, tal vez tú te enojas y mandas todo el mundo para donde lo tengas que mandar, pero muchas personas quisieran hacer eso y no se atreven. Entonces, tú eres un alma que tú tienes que expresar lo que tú sientes. Y yo creo que eso es hasta, en parte eso es bueno, claro, moderadamente, porque eso te libera hasta de enfermedades. Personas que se aguantan y se aguantan. Sí. Significamente se ha probado que eso te provoca enfermedades. Depresión a veces. en serio. Entonces, aquí conociéndolo a ustedes, de verdad, si estoy aquí es porque lo vi en primer impacto que anunciaron el podcast y yo, sí, tengo que estar ahí. Oh, eso es increíble. Son genuinos y ustedes se han enfrentado de verdad a un campamento muy fuerte. Lo han atravesado y al igual que todas las familias, el que diga que yo tengo the perfect family, it's fine. Sí. Claro. Everybody. Entonces, ustedes son un reflejo de lo que es la realidad, de lo que es la realidad, que están en el ojo público. Sí. Y los demás están calladitos, tapados, que no se sabe nada. Pero son muy genuinas. De verdad que te admiro mucho y ese testimonio que tú das y tu fe y cómo sigues hacia adelante, de verdad que impactas. So, let me ask you, si ya después de hablar con Jackie un buen rato y este podcast todavía, ¿te va a molestar cuando tus hermanos te digan she's so hot? Nope. Y yo les voy a decir y su corazón está aún más hermoso. So, all of a sudden, that's it, that's it, that's it. Now they can say she's hot. That's my girl right there. Yeah. They could always say she's hot. Okay. Eso no me molestaba. Y también es la forma que se diga. No, no, no. It wasn't disrespectful. No era falta de respeto. Era todo el tiempo. I'm like, yes, we know. You know? Bueno, eso es perspectiva también. Tú sabes que la perspectiva, yo tuve que, no luchar, pero escuchar y enfrentar eso. Que eres más que eso. Sí, la imagen, lo primero que ven, oh, y por ahí, claro, el ser humano te juzga como quiere. Pero tú tienes que, como tú, le das tiempo al tiempo, que las personas se den cuenta de lo que tú eres, vivir en integridad al frente de la gente cuando estás a sola. Y yo creo que ya con el tiempo la gente va viendo y va a decir, okay, because people need to see. Yeah. Yeah. She's real, she's real. Y hay otros que nunca lo van a ver. It's fine. Yeah, it's okay. I mean, exactamente. Así que. Bueno, mi hermanita, te dio las gracias en parte de todas las mujeres and I'm sure que van a haber muchos hombres aquí que van a decir Juan dile gracias for giving us the weather for so many years. You know. Ya saben de meteorología. Yeah, yeah. So, Jackie, thank you. Thank you for spending some time with us. gracias por querer participar con nosotros por hacer, no sé qué tenías planeado hoy, pero hoy nos vimos hace un par de horas y decidiste acompañarnos y te lo agradecemos de corazón. Te deseamos lo mejor para ti, para tus babies, para tu familia que Dios te bendiga. and everything you do that, everything you touch, he showers with blessing. Amen. Gracias a ustedes por invitarme desde que lo vi en el estudio de Primer Impacto, tuve una conexión. Gracias porque cada proyecto de ustedes lo comienzan, comienzan este podcast orando, eso se agradece y esas bendiciones, ustedes saben que la palabra de Dios nos retorna vacía, que ustedes están cambiando vidas. Les mando un abrazo a su familia, a tu mamá con las recetas que yo las sigo y le auguro con el favor de Dios van a tener mucho éxito porque son reales y es lo que nos hace falta y es lo que a la gente le gusta. Primero Dios, thank you so much. Thank you God. Gracias, thank you. Gente bromeando, pónganse a hacer algo, go wash the dishes or something. Algo. Saludos. Saludos. Hagan algo.